FESTIBAISAS 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 va camino de convertirse en el referente cultural de los veranos de las Rías Baixas. Las estrellas y compañías que participan en él son también de primera línea y están encabezadas por el alma mater del proyecto, el actor y ahora también productor Sancho Gracia. Música, teatro y danza para disfrutar en Vigo y en Pontevedra. Una idea que partió del popular actor y que desde la Diputación de Pontevedra a través de su presidente Rafael Louzán no se dudó ni un momento en prestarle apoyo. Bueno, sí, fue realmente una vieja idea mía, que no es de ahora, por supuesto, es un poco de lo que yo he vivido en Galicia y sobre todo en la zona de Mondariz y de Puentareas, que siempre dije yo tengo que hacer un festival aquí. Como de alguna forma habíamos trabajado bastante, habíamos hecho varias películas con el malogrado Paco Raval, hemos trabajado con la Velasco, con Concha Velasco, conmigo mismo, en esa zona, pues dije a ver si algún día puedo hacer yo un festival y bueno, aquí estamos, aquí estamos contigo. Afortunadamente ha ido bastante bien, ha ido bastante bien porque el público está asistiendo y también es cierto que lo que se le está dando en cuanto al festival internacional está funcionando también muy bien. La verdad que sí, también ha contribuido con ello Celestino Aranda, que como sabes es la parte productora conmigo y sí, fácil no ha sido, porque lógicamente juntar a todo ese tipo de gente de Canadá, de Alemania, de Corea, ha venido gente de Corea, de todos lados, pues la verdad que de Argentina, del ballet ese maravilloso, de Julio Boca, etcétera, etcétera, pues fácil no ha sido. Rafael además ha sido uno del alma mater de este festival y ha contribuido prácticamente a que esto fuese para adelante. Eso fue simplemente un, ya hemos leído una forma de llamarles pura y simplemente por recuerdos, por recuerdos nada más. Pero en realidad lo que son, son poemas de Rosalía de Castro, de García Lorca, de Jorge Manrique, bueno, bueno, está, ya hemos leído de Machado, es un popurrí bastante interesante de, ya hemos leído de la poesía. Vamos a ver si me responde la voz, como tú dices, y no me quedo un poco chato, un poco afónico, pero bueno, esperemos que no y que el pueblo y el público lo pueda disfrutar. Así es Sancho Gracia. Así son las Rías Baixas desde su particular visión de veraneante en nuestras costas. Así es el Festi Baixas, que sin haber acabado la primera edición, ya está trabajando en la segunda por la gracia de Sancho. Sancho Gracia, un enamorado de Galicia, capaz de conjugar trabajo, placer y simpatía en nuestro verano. Gracias. 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 Gracias.